Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy os traigo un juego gratuito del portal Steam. Un juego gratuito de esos que antes teníamos en navegador o en el Facebook o en todas las... Un juego de navegador de estos antiguos tipo game y tal, pero que realmente tiene un launcher, tiene un lanzador que se llama Real Grinder. Es crear un reino con alianzas, es un juego de rol, bueno, tenemos que conseguir dinero, construir alianzas, bueno, la verdad, construir edificios y poco a poco nos dan un mapa y poco a poco llegar a construir lo que realmente es un reino. Y podemos, según nuestras alianzas, podemos ser el lado bueno o el lado malo de la vida, ser ángeles o demonios. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, está en castellano que se agradece mucho porque es super heavy, de complejo. Y bueno, yo creo que vamos a verlo... A mí me ha gustado, me ha gustado. Es un juego que, bueno, que se le puede dar una oportunidad. Lo que pasa es que seguramente, como todos los juegos de navegador, será un juego en el que cada X tiempo podrás hacer X cosas y tendrás que esperar para cosechar, para hacer, para... Entonces al final terminas super enganchado al juego y tendrás que pagar para poder hacer que las cosas vayan más rápido, yo que sé, no sé. La verdad es que no tengo ni idea, no he jugado. Lo he visto muy por encima, he visto algún vídeo de introducción, que es muy chulo, y poco más. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a verlo, a ver qué nos parece y al final, pues hacemos una pequeña review del juego y decimos, ah, eso sí, ocupa poquísimo, son 46 megas, creo, nada más, de instalación y no necesitas una máquina para poder jugarlo. Pero bueno, imagino que también estará en navegador a través de su página web oficial y no hará falta casi casi ni ordenador, ni en un tablet podrás jugar. Vamos a probarlo y después decimos qué nos ha parecido. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, en Real Grinder. Como podéis ver, es un juego de navegador. Saludos, majestad, seré su asesora real y te ayudaré a gestionar el reino. Haz clic donde quieras para saber más o abre las opciones para desactivar el tutorial. Ahora haz clic donde quieras en el paisaje del reino. Y, oh, mira, sigue haciendo clic hasta que tenga de monedas. Has logrado, haz clic aquí para comprar una granja. Bueno, estoy haciendo clic, ah, aquí, perdón. Venga, y la granja se pone ahí. Muy bien, bien hecho. El edificio genera monedas automáticamente. Ahora sigue haciendo clic para ganar monedas. Sí, señor. Pues, nada, si esto es cuestión... Ah, ¿qué es eso? Has encontrado una moneda de facción. ¿Qué sirve para forjar una alianza con las diversas facciones del reino? La recibes al azar haciendo clic. Abre el panel de mejoras para consultarlas. A ver, vamos a ver, aquí tenemos. Ahora construye cinco granjas. Cinco granjas, vale. A ver, mejoras. Coste 25.000 monedas. Bueno, pues vamos a conseguir... Otra granja. ¿Puedo cerrar esto? Sí. ¿Dónde se me ha construido la granja? 15.000... ¿Cuántas tengo? Vale. Bien, ahora abre el panel de mejoras. Haz clic en esta mejora para comprarla. Rotación de cultivos. Coste gratis. Aumenta la producción de granja un 100%. Añada un asistente. A ver, ¿qué da un asistente? ¡Bien! Los asistentes encuentran monedas y hasta monedas de facción para ti. ¡Qué bien! ¡Qué gracioso! Como gobernante también se te ha otorgado el poder de la magia. ¿Qué será esto de aquí? El maná. Analicemos el hechizo cobrar impuestos. Madre mía, qué hechizo más bueno. Coloca el cursor en el hechizo para ver su descripción. Ahora desata tus artes arcanas haciendo clic en el hechizo para cobrar impuestos. Me dice que recibe inmediatamente 30 segundos de producción de monedas de edificios asistentes. Pues ahí está. Toma. Has desbloqueado el tofeo de mil monedas. Muy bien. Tienda. Mira, aquí estos son rupias. Regalo de los héroes. Esto me da a mí, esto me da a mí, que es lo de comprar. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué? ¿Compro una posada? Pues mira. ¿Compro un herrero? Pues también. Y ahí tengo yo cosas, ¿no? Y no hay más tutorial. Y aquí, mejoras, trofeos. Los trofeos representan las grandes hazañas de tu reinado. Descubre los trofeos secretos. Oh, los trofeos secretos en la nube. Elegíte a tu reino en la nube. No, no pasó. Eventos. No hay eventos. Con. King. Vaya, por Dios. Se me va a dar una ventana del navegador. No, pasando. A ver, entienda qué pasa si yo le doy aquí. Espera, mientras procesamos tu compra. Pero efectivamente hay que comprar. Y esto me cuesta cuatro euros con diecisiete. Pues va a ser que no, nene. Cancelar. No voy a comprar nada. Te vas a quedar con las ganas. Ya sabía yo que esto de gratis, gratis. Pues iba a ser como que no, ¿no? ¿Puedo cobrar impuestos? Tú, ciérate. Ahora sí. Y... ¿Podré comprar más posadas? ¿Cuántas posadas puedo comprar? Uy, he comprado seis. Toma. Diez. Granjas. Ocho. Que esto me va cogiendo... Mira, me van subiendo las monedas solas, eh. Diez, once, doce, catorce, diez, diez, veinte. Toma, diez. Y ahí van subiendo las monedicas. Y cobrar impuestos. Me he dado cientos de banda, pero fíjate todo lo que consigo. Venga, vamos. Aquí. Bueno. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿28, 29? 30. Muy bien. Una posada. Venga. Oh, pues aquí estamos. Llamar a las armas. Aumenta la producción de todo ese tiempo en función del número de edificios que tenga durante 20 segundos. Pues venga. A darme pasta. 3.000, tío. Vale. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y 20. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde puedo comprar más edificios? Bueno, aquí no. Aquí que tengo. Haz clic de motor a través para activar la interfaz de usuario. Aquí que tenemos. Activar interfaz. Consejos y pistas. Deberías acumular 25.000 monedas y elegir alineamiento. Usa el maná con cabeza. Vale. Aquí tenemos información que te dice todo. Todo el tiempo. Todo lo que vas haciendo. Todo lo que vas consiguiendo. Bueno. No está mal. No está mal. Fijaros. 19.000, eh. 15, 16, 17. Necesito 6.000 para conseguir monedas. Para conseguir un herrero. Pero bueno, yo voy a llegar a 20 el herrero. Mejoras. A ver. Cerveza de primera calidad. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y esto? Irrigación. Pues también. Vale. Esto 12.000. Esto 10.000. Para regeneración de maná. Venga, vamos a ver. Herrero. 19. No está mal. Está chulo el juego, eh. Hombre. Es el típico juego de navegador. Fíjate. Aquí tenemos gemas y rubíes. Y reducción por tiempo. Venga. Esto ya lo tenemos en 20. Me parece bien. Venga. Vamos a comprar todo esto de aquí. Uh. Martillo pesado. Muy bien. Hombre. La verdad es que va subiendo rápido. ¿Esto qué es? Asistentes. Tengo 4. Venga. Va. Has desbloqueado el trofeo. Mejora de 5. Bien. Venga. El siguiente va a ser el tesoro precioso. Coste 50.000 monedas. Pues va a ser que no, tío. Muchas monedas son esas, ¿no? Voy a subir la gran casa a 40. Vea. 50. La me dan 4.000. Posadas. Posadas. 24. 25. 26. 27. 28. Oh, mira. Un logro desbloqueado. Bien. 50 monedas de facción. Qué guay. Y 30. Venga. Ahora vamos con las granjas. Quiero 50 granjas. Pero yo quiero saber por qué no puedo comprar más... Más edificios, tío. Cómo se desbloquean los edificios. ¿Alguien me lo puede explicar? Vale. Ya está. 50, 30 y 20. Otro esprimidor de aldeas. Muy bien. Voy a esperarme a tener... A ver aquí cuánto me pide. 82.000 monedas y 50.000 monedas. Aumenta la recompensa. Bueno, espérate. Si yo aquí puedo sacar las monedas así. Y, bueno. Voy consiguiendo monedas de diferentes tipos. Moneda de hada, de demonio, de hada, de ángel, de lo muerto. Ahí estamos. Venga. ¿Y esto? Tesoro robusto. Coste 500 monedas. Venga, vale. Y este también. Venga. Seguimos. Seguimos. Trofeos. Compra todas las mejoras de hada. Claro, pero es que dónde mejoras. Aquí. Aquí es termino de cucarachas. Son 80.000, ¿eh? Pero no tengo más. No tengo más cosas. ¿Cuándo me podré desbloquear? ¿El con? Bueno, el con se me abre la ventana de navegador. Vale. Que no quiero. Eventos. No hay eventos. Los trofeos. ¿Esto qué es? Construye 100 granjas en una partida. Vale. Trofeos secretos. Trofeos de magia. Un millón de maneras. Será posible. Ah, bueno. Espérate que puedo aquí comprar esta mejora. Ya tengo todas las mejoras. Bien. Vamos a centrarnos en granjas. Quiero 100 granjas. ¿Cuánto han hecho 18.000, tío? Pues, mira. Esto va a ser. Ahí, consiguiendo monedicas. ¿Puedo coger esto? Ah, bueno. Espérate. 25.000 monedas. Bueno. No está mal. Imagino que cuanto más amplíe esto, más me dan, ¿no? Entre todos los edificios producen 1.000 por segundo. Está bien. 1.024 por segundo. Está bien. Y cuanto más, más sube. Muy bien. Primero voy a subir este. Y luego este. Ahí estamos. Y ahora la granja. Tengo que conseguir unos trofeos. Aquí me dice un millón de monedas. Un millón de monedas haciendo clic en una partida. En una partida, haciendo clic, tío. Un millón de monedas. O sea, tengo que hacer un millón de veces así. Estamos tontos y estoy en las nubes. Registra tu reino en las nubes. Compra 15 mejoras en una partida. Pero estos son los que tengo, ¿no? O no. Produce 2.000 de maná. Bien. Y mejoras. Tengo más. Aquí tengo tesoro lleno. 10.000 monedas. Prueba de bondad. Prueba de bondad. No, no, no. Bondad. Has elegido a la alineación una buena elección. Has desbloqueado muchos más edificios. Haz clic. Haz clic en comprar. No voy a comprar nada. Mejoras. Puedes afiliarte a las alas ahora. O acumular 20 monedas de facción diferentes para ejir otra facción. Vale. Vale. ¿Y esto? Tesoro lleno. 10.000. Muy bien. Barracón de guerreros. Justa de caballería. Barracón de guerreros. ¡Hombre! Tiri, tiri, tiri. Venga, vamos aquí a seguir. Entonces puedo elegir ahora. Tratado angelical. Tratado elífico. Coste gratis. Pues este es gratis. Y aquí intercambio real. Coste gratis. Mente de producción de todos los edificios. Hay un par de también. Comprar uno. Comprar 10. Comprar 100. Nada. Ya está. Vale. Esto también lo cojo. Y... Justa de caballería. Ahí está. Sí, señor. Y a coger monedicas. Esto también. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que Real Grinder no está mal. Es un juego de navegador. De click and point. O sea, ese ti, 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 ti. Estás pinchando, 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 pinchando. Y cuando te cansas de pinchar y dices tú, pues quiero subir más. Pues entonces tienes que soltar pasta para conseguir cosas. Al final este tipo de juegos reviente y cansa. Pero bueno, si tienes 5 minutos todos los días y quieres tenerte con algo y no quieres echar un Kerbal Space Program. Un Empyreo en Galaxy Survival. Porque necesitas muchas horas para poder controlar un juego de estos. Pues tienes estos juegos casuales que están muy bien. Real Grinder en Steam. Ya sabéis que en la descripción pondré el vídeo. El vídeo no. Pondré el enlace para el juego. Y nada más. Ya sabéis que por aquí os podéis suscribir a mi canal. Y que por aquí podéis ver un vídeo súper chulo que os va a recomendar YouTube. Y que me podéis dejar un comentario. Un like. Y que nos vemos aquí en el canal de lo antes delante en próximos vídeos. Bye, bye.